seguimos señores mostrándole esta vía hacia los páramos vamos a visitar la loca luz caravaggio así que vamos a ver qué tal cómo nos recibe esa loca luz caravaggio hace bastante frío donde está la loca luz caravaggio para que sepan es muy muy frío porque ya queda como en una montañita en un cerrito que a la loca luz caravaggio hay muchas posadas recuerden de ver el vídeo que nosotros subimos que es sobre las posadas recuerden que si quieren una segunda parte ustedes dicen y le grabamos una segunda parte ahora estamos entrando a san rafael de mucuchíes de san rafael hay una mini capilla de la iglesia una mini chiquitica la pasamos rápido bueno eso viene siendo una versión réplica miniatura de la grande vean aquí con esto tan bonito allá dice se muele trigo museo dice que es un museo allá hay una iglesia una iglesia y está abierta aquí muchas iglesias por lo que ustedes ven si se dan cuenta hay demasiadas iglesias no sé por qué hay tantas iglesias aquí en esta zona en Mérida pues hay demasiadas iglesias la gente es muy religiosa por lo que veo creen mucho en Dios y en Jesucristo creen mucho en Dios y en Jesucristo ven esto es una iglesia ven este es de pentecostal pentecostal mira ven museo es un museo pero está cerrado dice el museo del del trigo está cerrado ahí hay casualidad te regreso la hecha artesanía timotocuicas fresas ven ahí aquí viene mucha artesanía ven ahí ven cosas de artesanía el ático restaurante muchas posadas ahí les estamos mostrando muchos lugares querés decir algo hermano disfrutando el paisaje la ruta así que estoy manejando pero acá lo que disfruta aquí lo viene muy bonito aquí hay otra iglesia hay demasiadas iglesias la gente aquí como que pasan la mayor parte de sus días orando o rezando porque hay tantas iglesias es demasiado y en cada iglesia hay una plaza, un boulevard en una plaza unas más pequeñas que otras aquí les voy a mostrar la iglesia hay unas iglesias que veo que se parecen casi todas tienen un parecido en cuanto a las entradas hacen las entradas así parecidas ahí están los adolescentes en moto los chamos los jóvenes otra cosa que veo que ellos comparten mucho así de y toman algo que le dicen miche toman mucho miche aquí le dicen miche que es no sé es como un vino será no sé con con caña clara será eso que ellos toman sé que le llaman miche ahorita nos encontramos en san rafael de mucuchíes ya pasamos mucuchíes y le mostramos la iglesia, la plaza y ahora estamos en san rafael de mucuchíes está cerrado es que el museo es aquí está cerrado o sea la de sí porque esto lo abro en la mañana en la mañana sí, sí, en la mañana yo vino una vez en la mañana el museo ahí está el museo está cerrado sí 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 bien, no, pero ahí tenemos aquí sí, ¿viste? no, bien 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 pique bien dos posadas, aquí está la otra posada, esta que ustedes miran aquí, es posada-restaurante, esta que les estoy mostrando ahí, tiene una avioneta, ahí está la avioneta, es un restaurante, ese restaurante, y tiene gente ahí, si, si, tiene gente ahí, ahí hay, tenemos un restaurante de café. Tinto y café, otro restaurante, ahí se lo mostran, ahí, tinto y café, nosotros comemos ahí, no, no es tan caro, acá no. La vez pasada que comimos, no era tan caro. Ahí tienen un restaurante y una posada, esa que les estamos mostrando, el andanes, se llama, restaurante y posada, les parece, ahí tienen una montaña bien grande ahí en todo el frente. Hay una bodega, ese bodega Brisa, bodega Brisa del Páramo. Otra, ya vi ese tubo a este bodega, con el caizo. Bien, aquí. Seguimos, mira cómo se ve todo esto. Aquí como que está pegando un poco más, más el frío de manito, ¿verdad? Se siente un poco más el frío. Aquí arriba, sí. Para que sepan que aquí se siente más el frío. Por aquí, si nosotros seguimos subiendo, subimos al pico, el cóndor, ¿verdad? Eso pues le dicen pico, no, no, eso no es un pico, no, no está el águila, ni siquiera es un cóndor. No, no es ni un águila, es un cóndor. Bueno, tú puedes decir un cóndor. Te estás inventando, es un cóndor. Bueno, es un cóndor, pero tampoco es un pico, eso es una... Pero tampoco es águila. Sí, bueno, un cóndor, es un cóndor, es un monumento. Monumento al cóndor. Pues la gente le dice pico al cóndor, no, eso es un pico. No, le dicen pico al águila, le dicen pico al águila, que no sé por qué le dicen águila, porque eso no es un águila, es un cóndor. Y tampoco es un pico, es una entrada eso, es como un paradero. Es un paradero, es un paradero, es un cóndor, es más, yo creo que eso dice es paradero del cóndor, algo así. El de la lengua que considera el enfoque del trío es un paruá, un águila, es un río, es un paruá, no, a la misma. L grosá, es un río, es un paruá, a la misma. Te quiero decir un paruá. Te quiero decir un paruá. la casa del páramo ven aquí tenemos a gómez de gómez ahí está gómez sentadito este gómez tiene toda la vida ahí, desde que yo era pequeño yo lo he visto ahí desde que yo era pequeño no sé tú si tú lo recuerdas, yo sí, desde que yo era un niño siempre he estado sentadito ahí en gómez un restaurante, pizza que rico si no, con una pizza aguanta está rosa, mira, el águila dice el águila este es el hotel que tiene que dar la escena mi papi no, mi papi es que allá al frente este apartadero apartadero y aquí está mi papi para los que no conocen, mi papi este es mi papi seguimos, estamos llegando donde está la loca Luz Caravaggio que vamos a mostrarle a ustedes la loca Luz Caravaggio estamos llegando, cada vez que vamos más cerca así si, por aquí en este momento nos encontramos cerca de la loca Luz Caravaggio y les vamos a mostrar a ustedes la loca Luz Caravaggio aquí está, dejamos mostrárselo aquí para que ustedes vean ahí parque loca Luz Caravaggio y ahí vamos pues vamos a mostrárselo a ustedes para que ustedes ven ahorita vamos subiendo porque queremos que ustedes conozcan a la loca Luz Caravaggio ¿sabes por qué dicen así? porque ¿sabes dónde viene? ¿sabes dónde viene? ¿saben o no saben? ¿saben o no saben? bueno, vamos a ver la historia porque es una historia sobre cuando Bolívar sobre la cuando la independencia nuestra independencia ¿eran tres hijos de ella o todo? cinco hijos porque creo que son cinco águilas blancas acompañaron a Simón Bolívar algo así vamos a ver la historia ya estamos cerca estamos subiendo en este momento y allá arriba que vamos a mostrar a ustedes ¿cuál es la historia? cansa aquí o yo para que sepan sí, pero allá es el camino que pasó Simón Bolívar también por todo esto ajá por los páramos por los páramos todo eso lo hizo Simón Bolívar es lo que dice la historia obvio es lo que dice la historia sí, sí a mí no me consta a Sudamérica yo no lo vi pero la historia dice eso iba a rumba independizar o ser más que independizar a sacar los españoles sí, sí de Colombia a Perú vamos a seguir seguimos el recorrido cansa porque es una subida ella se encuentra en una montaña ¿ah, sí? en un cerrito pues ya lo despido no se aportó en este momento que está mostrando la loca los caravallos aquí me mueve y aquí está aquí está es de Andrés Eloy Blanco es el poema de la loca Luz Caravallo para que sepan Andrés Eloy Blanco y aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado de este hermoso recorrido, con estas imágenes nos despedimos y nos vemos hasta la próxima, recuerden suscribirse al canal que es completamente gratis. ¡Chao! ¡Se les quiere!